Enrique Avedor Rodríguez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, reconoció que durante la época de estiaje por la falta de lluvias, los más afectados han sido los sistemas de agua independiente, es decir, en comunidades donde se cuentan con pequeños almacenamientos de agua pluvial, por lo que se les proporciona un apoyo a sus habitantes mediante pipas y a la vez se continúan con los programas de cosecha de agua en la colocación de infraestructura de captación y almacenamiento. Respecto al sistema de agua mediante una red de tuberías, en el caso del sistema hidráulico Ayutla se registra un avance importante, más de 36 mil beneficiarios de las comunidades de Alahuacate, purísima derecha idónica, entre otras comunidades serranas, ya que una vez terminada la construcción de la infraestructura y el tendido de la tubería, se llevan a cabo las pruebas de laboratorio para detectar alguna falla y si no existen, entonces, dentro de un mes aproximadamente, se pondrá en operación y con ello la dotación del servicio en la zona serrana. Lo que es de Ayutla a Jalpan ya está funcionando, estamos haciendo pruebas, el agua ya sale, ya incluso se lavaron los tubos, la tubería, se tiene que lavar, muy muy bien lavada y después se hacen pruebas de laboratorio, ya estamos terminando las pruebas de laboratorio y que todo funcione correctamente, por lo que estaríamos ya en posibilidad de echarlo a andar. Ahora, el tramo que va de Ayutla hasta Landa de Matamoros, se estaría ya probando la semana que entra y estaríamos haciendo pruebas a la otra semana, por lo que también en 10, 12 días de que todo salga bien, si no es que hay algún desperfecto que hubiera que reparar en ese trayecto, pues estaríamos en posibilidades también ya en menos de un mes estar surgiendo hasta Landa de Matamoros. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.